Muchas gracias, muchas gracias, amigas, amigos. Muchas gracias, de verdad, por esta cálida recepción. Gracias porque conozco a la gente de Iztapalapa y sé que cuando la gente de Iztapalapa abre las puertas de su casa, abre también su corazón. De verdad, muchas gracias a todas, a todos ustedes. De corazón también se los agradezco. Le quiero dar las gracias a mi amiga Karen, una mujer con la que la vida me ha hecho coincidir desde hace muchos años. No obstante a que somos muy jóvenes todavía, tienen ustedes que saber que a Karen la conozco por lo menos desde hace unos 10 años o más. Hemos trabajado juntas. La conozco como una mujer de trabajo, como una mujer con energía, como una mujer echada para adelante y con una mujer con las faldas bien puestas. Un aplauso grande para Karen. Estoy segura. Estoy segura. Con el apoyo de ustedes, Karen va a ser nuestra próxima alcaldesa aquí en Iztapalapa. No tengo duda, así va a ser. Claro que vamos a ganar. Agradezco también la presencia de Adolfo, Adolfo López Villanueva, un compañero también de muchas batallas, un compañero que también está aquí el día de hoy con nosotros. Miren, amigas y amigos de Iztapalapa, yo quisiera iniciar agradeciendo esta oportunidad que me dan de venir a platicar con ustedes, de reencontrarme con ustedes y de comentarles dos momentos que son muy importantes y que estamos a la puerta de vivir. Ustedes saben que viene una decisión importante que estará en sus manos el próximo primero de julio. El próximo primero de julio los capitalinos vamos a tener la posibilidad de decidir qué queremos para nuestras vidas los próximos seis años. De ese tamaño es la decisión que vamos a tomar. Alguien va a decidir. Más vale que seamos nosotros los que tomemos esa decisión. Ustedes saben que en seis años pueden pasar muchas cosas. Imagínense lo que puede pasar en seis años. En seis años alguien se puede casar, se puede descasar, podemos tener dos, tres hijos, terminar una carrera, terminar la primaria, poner un negocio. Muchas cosas pueden pasar en seis años. Por eso es muy importante que ustedes participen en esta decisión fundamental para sus vidas. Les quiero decir que en esta decisión que vamos a tomar los capitalinos es muy importante tener claro de qué se va a tratar. Por eso es relevante el encuentro que tenemos aquí el día de hoy. Primero, hay que decirle a la gente de la ciudad que se va a tratar de tener dos proyectos en la boleta. Por un lado, como ya lo decía Karen, ese proyecto que no ha dado resultados, la vieja forma de hacer política, donde todavía nos quieren convencer a pesar de que todo ha cambiado, de que después de 30, 50 años todo está cambiando, ese proyecto no quiere cambiar, ese proyecto quiere convencer que todavía una sola persona puede cambiar las cosas por sí solas. Eso no va a pasar, eso no ha dado resultado y por eso el país está como está. El otro proyecto, el nuestro, lo que busca es demostrarle a la gente que nosotros sí hemos entendido que el tiempo, que las cosas han cambiado y que nosotros también estamos cambiando, dispuestos a seguir cambiando la forma de hacer política. Por eso nos hemos sumado, por eso hemos buscado la forma con otros que aunque sean distintos, nos dan la posibilidad de hacer una mayoría suficiente para resolver los problemas que acaba de comentar Karen. Nos han querido confundir con eso de que el agua y el aceite no se mezclan. Han querido decir que no podemos juntarnos con otros porque hay problemas ideológicos. Yo les quiero decir, amigas y amigos, que los problemas que hoy vive el país, que le pegan a la ciudad, no son ideológicos. La inseguridad, la inseguridad, la violencia, el desempleo, las adicciones, la falta de escuela para los jóvenes. ¿Ustedes creen que son problemas ideológicos? ¿Verdad que no? Nos pegan a todos por igual. Y es muy importante tener una fuerza, una mayoría suficiente para poder resolverlos. De eso se trata este próximo primero de julio y por eso es muy importante el apoyo de ustedes. Y la otra cuestión que también es importante comentar con ustedes, sí tiene que ver con un asunto también de personas. Por eso yo les quiero agradecer esta oportunidad de venir a platicar con ustedes. Esta oportunidad que me dan de emprender otro reto en mi vida, uno de los más importantes, que es con el apoyo de ustedes. No tengo duda, si ustedes trabajan, si ustedes confían, si ustedes nos ayudan, me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. No tengo duda. Con el apoyo de Iztapalapa, el apoyo de ustedes, lo vamos a lograr. ¿Verdad que me van a ayudar? ¿Sí me van a ayudar? A ver, los de allá no los veo convencidos. ¿Sí me van a ayudar? Eso, ya ven. Necesitamos el apoyo de todos. Bueno, déjenme decirles por qué estoy animada y por qué creo que nos va a ir bien. Estoy convencida que vamos a ganar aquí. La alcaldía con Karen Quiroga va a ser nuestra próxima, no solo ya jefa delegacional, va a ser nuestra próxima alcaldesa, Karen Quiroga. Vamos a ganar, vamos a ganar, claro, Iztapalapa otra vez. Vamos a ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya como parte de este frente. Y claro que vamos a volver a ganar la jefatura de gobierno. No tenemos duda que lo vamos a hacer. ¿Y saben por qué estoy convencida? Porque también cuentan las personas. Porque ustedes me conocen y saben que soy una mujer de retos y de resultados. Conocen mi historia política. Saben que he recorrido esta ciudad y que mi amor y mi trabajo por esta ciudad no empiezan ni terminan con una candidatura. Me han visto trabajar por esta ciudad desde hace muchos años. Ustedes me conocieron por primera vez defendiendo los derechos de trabajadores. Más de trabajadoras recuerdan de la aviación desde el sindicato de sobrecargos. ¿Se acuerdan? Pues, aunque no lo crean, hace más de 25 años de esas batallas. Me han visto en diferentes momentos en esta ciudad caminando y trabajando con la gente. He salido a recorrer las calles de esta ciudad como secretaria de turismo, secretaria de educación, senadora, presidenta del PRD en la ciudad, legisladora local dos veces, senadora de la república. Y ahora, recientemente, también la volvimos a recorrer para ratificar la posibilidad de que me convirtiera en la primera presidenta nacional, también de nuestro partido desde esta ciudad. Todo eso hemos trabajado. Toda esa ha sido nuestra trayectoria. Muchas gracias, amigas y amigos. Déjenme decirles que esta trayectoria política es posible también porque hay una historia personal que confirma que igual que muchas y que muchos de ustedes que están aquí presentes, yo también he tenido que enfrentar la adversidad. Yo también he tenido que trabajar desde muy joven, como muchas de ustedes. Mi madre también se convirtió en madre soltera, con tres hijos, yo la mayor, y tuve que trabajar desde muy joven, como lo hacen muchos y lo hacen muchas de ustedes. Estudiar y trabajar al mismo tiempo para sacar a la familia adelante. Lo digo porque entiendo perfectamente lo valioso que es darle oportunidad a la gente, darle escuela a la gente, como yo tuve que buscarme también esa oportunidad. Les quiero decir que yo nunca me he resignado a las historias que nos quieren contar. Yo no me resigné a que me dijeran que la política no era para mujeres, que las mujeres no teníamos éxito profesional. Yo me puse a trabajar, me preparé, estudié, me apreté bien el cinturón y aquí estamos, haciendo política y política de alto nivel. Claro que las mujeres podemos llegar lejos, claro que las mujeres podemos salir adelante. No hay duda, no hay duda porque así somos las mexicanas, así somos las chilangas y así es la gente y las mujeres de Iztapalapa. Bueno, pues así lo hemos hecho y así hemos venido trabajando. Les quiero decir que estoy convencida que nos va a ir bien porque he dado resultados en los lugares más difíciles, en las tareas más difíciles que hemos emprendido. ¿Se acuerdan que nos dijeron que nuestro partido iba a desaparecer? ¿Se acuerdan? Bueno, pues yo le entré a la presidencia del partido en uno de los momentos más difíciles, cuando mucha gente decía, mejor no le entres, eso te va a reventar en las manos y no nos va a ir bien. Yo no me creí esa historia, como no me he creído muchas otras, me puse a trabajar con la gente, me eché para adelante y aquí estamos. El PRD no solo no desapareció, sino que el PRD hoy está más vivo que nunca, listo para ganar otra vez la alcaldía aquí en Iztapalapa, la jefatura de gobierno y la presidencia de la República, eso fue lo que hicimos con el PRD, no desapareció el partido. ¡Pero no! 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 ¿Saben por qué pudimos salir adelante también? Porque yo, igual que ustedes, estoy convencida de corazón que este es el partido que más le ha ayudado a la gente, este es el partido que le va a seguir ayudando a nuestro país, por eso le entré convencida y ayudamos con el apoyo de ustedes a sacar al partido adelante. Luego vino otro reto, me dijeron que si el partido no iba a la cola de la derecha o a la cola de la izquierda, no íbamos a tener futuro. Yo tampoco me creí esa historia, me puse a trabajar con la gente y aquí estamos. Formamos una coalición entre iguales, con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano y el PRD. Hoy, no solamente el partido no va a la cola de ningún otro, sino que somos protagonistas principales de la posibilidad de cambiar el rumbo del país. Eso fue lo que logramos y por eso estoy convencida, amigas y amigos, que en este nuevo reto también me va a ir bien. Porque también les quiero decir, claro que es importante, a mí, como a ustedes, como a muchas mujeres de aquí de Iztapalapa, a mí no me tiembla la mano y tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que le hacen falta a esta delegación, a esta ciudad, con este equipo de mujeres echadas para adelante, junto con Karen Quiroga. Por eso nos va a ir bien, porque vamos a trabajar para que nos vaya bien. Y les quiero decir, amigas y amigos, para finalizar, que es muy importante contar con su apoyo para que nos vaya bien en este reto. Los quiero invitar a que saquemos adelante este reto. Ustedes saben que estamos en este trayecto ya, que faltan unas horas para confirmar quién va a encabezar la candidatura del partido. Yo estoy segura que me va a ir bien. Estoy segura. Estoy segura. Estoy segura que me va a ir bien. Nada más porque voy a hacer una prueba, fíjense, para confirmar que me va a ir bien en estos resultados que va a entregar el partido pasado mañana, como todos ustedes saben. ¿Saben por qué me va a ir bien? Porque ya aplicaron encuestas en toda la ciudad, viernes, sábado y domingo. Venieron aquí a Iztapalapa y les quiero decir, cuando tocaron a la puerta de ustedes para preguntarles, ¿quién cree usted que deba ser el candidato o la candidata a la jefatura de gobierno? ¿Qué contestaron ustedes? ¿Verdad que sí? Bueno, por eso, por eso estoy segura que me va a ir bien. Faltan unas horas para confirmar que voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Con el apoyo de ustedes, lo vamos a lograr. Vamos por la candidatura y vamos por la copatura. Claro que vamos a ganar y saben para qué vamos a ganar, saben para qué queremos ganar, para que a la gente de Iztapalapa, a la gente de esta ciudad le vaya mejor. Vamos a trabajar, ustedes saben bien que yo no voy a improvisar un gobierno. Yo conozco esta ciudad, conozco los problemas de Iztapalapa. No solamente porque ustedes nos los dicen, no solo porque Karen está siempre pendiente de Iztapalapa. Los conozco porque son muchos años, desde diferentes lugares, trabajando para ayudar a la gente de esta ciudad. Y también les quiero decir, porque alguna gente piensa que cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, voy a trabajar más por las mujeres. Y yo les he dicho que claro que sí, voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad, porque son las que más lo necesitan. Ayudar a las mujeres de la ciudad es ayudar a las familias. Ustedes lo saben bien, ¿no es cierto? Claro que sí. Cuando hay dinero. Miren, hay una razón, hay una razón muy poderosa. No tiene que ver solamente con mi género. No tiene solamente que ver con que sé lo que significa ser madre soltera y sacar a los hijos adelante. No tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con datos que están probados, que nos dicen que cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en alimento, en medicina, en progreso para las familias. ¿No es cierto? Sí. Ayudar a las mujeres es ayudar también a los hombres. Por eso las vamos a ayudar y además les voy a decir cómo, porque aquí no andamos inventando. Aquí antes de lanzar una propuesta, como sí vamos a ganar, sí pensamos de manera clara cómo le vamos a cumplir a la gente. Por eso les quiero dar una probadita de lo que va a venir ahora que me convierte en candidata y que voy a estar comentando a detalle, porque ahorita no le podemos entrar a esa parte todavía. Ustedes han oído que en algunas delegaciones, gracias al PRD, se entrega calzado y útiles escolares, uniformes escolares, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí en Iztapalapa, donde tenemos a una gran mayoría de mujeres, una gran mayoría de población joven, la población más joven de la ciudad, quiero que sepan, está en Iztapalapa. Todo lo que dice Karen de los jóvenes es real. Esta es la delegación con gente más joven. Bueno, ustedes creen que una vez que nosotros lleguemos a la jefatura y nos comprometamos a darle a todos los niños de la ciudad, a todos los jóvenes, calzado, útiles, uniformes escolares gratuitos, ustedes no podrían elaborar esos uniformes, ustedes no podrían capacitarse, organizarse en cooperativas, las mujeres no podrían estar desde sus casas, trabajando sin descuidar a sus hijos, ganando dinero, ¿verdad que sí podemos? Bueno, pues eso vamos a hacer. Vamos a traer el programa más importante para la gente, empleo y educación. Es parte de lo que vamos a hacer. Claro que se puede. Se puede y además, ustedes saben que igual que Karen, yo soy gente de palabra y vamos a cumplir y vamos a trabajar con la gente. Por eso es muy importante su apoyo, amigas y amigos. Vamos a esta etapa, vamos a ganar la candidatura, lo vamos a confirmar pasado mañana, vamos a ganar la jefatura y vamos a trabajar para que a la gente de Iztapalapa, con Karen Quiroga, les siga yendo bien y les vaya todavía mejor. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que vivan las mujeres de Iztapalapa! ¡Que vivan los hombres de Iztapalapa! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Muchas gracias amigos y amigas! ¡Hasta la victoria! ¡Que viva Iztapalapa!